Hola, mi nombre es Lidia Monzón y soy mentora de empresarias y de emprendedoras. Les apoyo en el desarrollo de su negocio. En este momento también soy comunicadora y soy escritora. Además, en Canarias represento a una asociación de mujeres empresarias que se llama ASEME Canarias. Y también soy embajadora de SHE, hispanas emprendedoras para Canarias. Y para mí es un honor estar hoy presentando este panel de África, donde África para nosotras está ahí a un tiro de piedra. Siempre es ese gran continente por descubrir. Y que hoy tengo el honor en este último día del Women's Summit Impact y estar con ustedes para presentarlo, para presentar el panel del día de hoy. Primero que todo, por supuesto, quiero agradecer a los coorganizadores de este gran evento que llevamos escuchando toda la semana con interesantes ponencias, tanto en el lado latinoamericano como europeo. Aprovezca, por supuesto, al excelentísimo Cabildo de Fuerteventura, a Heroica sin duda y a Casa África, siempre apoyando el emprendimiento femenino. Y desde esa posición es donde hoy tenemos el último día, el último panel dedicado a África. Y como les decía, después de todo lo escuchado en la semana en la que vamos poco a poco ya casi terminando, hoy nos tocan importantes ponencias en ese gran continente que considero que es África. Un continente por descubrir, un continente donde sé que las mujeres africanas tienen una potencia magnífica. Las he conocido, he compartido con ellas aquí y sé que hay grandes referentes a nivel internacional africanas. Entonces, me parece que es muy importante estar cada día pendientes de estas mujeres africanas tan emprendedoras, con tanta potencia y con tanta fortaleza. Yo les invito además que a pesar de que estamos casi ya terminando este Women's Summit Impact de este año 2021, no se olviden que tenemos un hashtag, ese hashtag que es Women's Impact Summit. No se olviden de publicar fotos, frases, aquello que les haya parecido importante en las redes sociales y siempre importante hacer esto. Y por otro lado, también quiero recordarles que no pierdan de vista inscribirse a la plataforma Business to Business, esa plataforma B2B que te va a permitir tener relaciones y contactos con otras personas, en este caso a nivel global. El deseo de heroica siempre ha sido que nos conectemos, que creemos sinergias y que creemos alianzas. Por lo tanto, desde esa plataforma es importante que te hagas esa inscripción y participes de las posibles alianzas que puedas crear. Por otro lado, no te olvides tampoco de anotarte para esas sesiones de esos pitch especiales que Heroica ha seleccionado. Y también esos proyectos que serán presentados por el AWE, por esa academia emprendedora que tiene Heroica, y que también la tiene para África, que es este nuevo proyecto donde también el AWE va a tener su lugar para África también. Entonces, realmente es un Women's Summit lleno de interesantes propuestas, de interesantes networking, de interesantes posibilidades para todos los negocios de emprendimiento, en este caso, en este año 2021, que casi estamos terminando ya en este Summit virtual que tenemos. Así que me es un honor para mí poder compartir con ustedes y ser la maestra de ceremonia de este panel africano. Bueno, y ahora vamos a dar paso a este panel de esta tarde. Como decía, este panel lleno de interesantes propuestas para escuchar, enfocadas absolutamente en África. Y por supuesto, vamos a comenzar dando la palabra al excelentísimo presidente del Cabildo Insular de la isla de Fuerteventura, que tiene esa cercanía todavía más presente con respecto a África. El selectísimo señor Sergio Lloret, que va a ser la apertura de la tarde de hoy. Buenos días y buenas noches a quienes se encuentren en diferentes usos horarios. En nombre del Cabildo Insular de Fuerteventura, recibo una cordial bienvenida al Women in Back Sun, en esta edición de 2021. Agradecer la numerosa participación, tanto de representantes públicos como privadas, de diferentes países y diferentes sectores políticos, económicos y sociales, así como la numerosa participación de personas procedentes de todo el mundo interesadas en esta cumbre. El Cabildo de Fuerteventura, a través del programa africano ENDO, organiza la segunda edición de esta cumbre internacional y global, World Land and Land Summit, la cual pretende convertirse en un foro donde compartir las diferentes formas de abordar las oportunidades económicas de las instituciones gubernamentales y los sectores privados, así como las iniciativas especiales para las mujeres en las que trabajan las líderes y los líderes regionales. También bien queremos asegurarnos de dar visibilidad y acceso a las mujeres de todos los orígenes diversos en todo el mundo, haciendo que este evento sea completamente gratuito y accesible desde todas las partes del mundo. Indiscutible resulta ya el papel de la interconexión para el impulso de los negocios e ideas. Así, la plataforma B2B permite en esta cumbre programar reuniones con participantes de cualquier parte del mundo, lo que hace de este un encuentro global. Esta cumbre representa una oportunidad para profesionales, ejecutivas y ejecutivos, empresarias y empresarios, compañías e instituciones de todo el mundo que buscan iniciativas y nuevos enfoques para salvar la brecha de género en las empresas y en el emprendimiento. Se configura como una cumbre internacional que conecta a mujeres de todos los orígenes de todo el mundo de forma gratuita y accesible desde todas las partes del mundo, donde aprender habilidades de liderazgo, mentalidad empresarial, estrategias de salida al mercado, cómo convertirse en vendedoras y vendedores internacionales, se mostrarán iniciativas y oportunidades globales de los gobiernos, organizaciones y empresas. Se desarrollará esta cumbre en un entorno networking donde participantes, oradoras y oradores y organizaciones estarán conectados, pudiendo incluso programar reuniones virtuales individuales. El día de hoy tiene como protagonista a África, continente con el que Canarias, a través de Correventura, mantiene importantes sinergias para el intercambio empresarial, tecnológico, emprendedor e innovador en materia de alto impacto económico con un potente enfoque de género. Canarias, con un excelente potencial como plataforma de servicios para empresas internacionales en sus operaciones con África, se configura como una base logística práctica y competitiva entre sus ventajas, la seguridad jurídica y financiera de nuestra comunidad autónoma y una fiscalidad que ofrece de los mejores beneficios del dolor. Además, destaca como punto clave la situación estratégica en el mapa internacional, ya que Canarias se posiciona en un enclave privilegiado tricontinental, en el Atlántico Medio, próximo y parte de Europa, próximo a África y en la ruta marítima hacia América del Sur. Importante es el número de empresas canarias en torno a 200 instaladas en África, así como el número de empresas de las islas en torno a 100 que realizan operaciones de forma directa con África, con actividad comercial de diferentes índoles a través de sus diferentes puertos y agrocuentros. Prueba de la importancia de las relaciones comerciales canarias-áfricas es el desarrollo del programa AFRIMAC-2, coordinado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, en colaboración con la Viceconseñería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y la entidad radiohórica, el cual, como dije, tiene un potente enfoque de género en su programación. Las acciones de este programa están englobadas en los objetivos que percibe el programa de cooperación territorial MAC 2014-2020, con financiado con fondos FEDER 25% y cuyo espacio de cooperación está formado por Madeira, Azores y Canarias y Cabo Verde, Senegal y Mauritania como países próximos que han aceptado la invitación a participar en este programa. Así, esta cooperación persigue potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, mejorar la competitividad de las empresas, promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgo, conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública, todo ello con enfoque de género. África tiene en torno a 650 millones de mujeres. Una de cada cuatro mujeres adultas se dedica a actividades empresariales, lo que hace que su presencia en el mundo empresarial sea más que relevante, siendo protagonista de las cifras más altas del porcentaje de mujeres emprendedoras a nivel mundial, según datos de Arafau. Pero otro dato que llama poderosamente la atención por su trascendencia social y económica es que las mujeres africanas suelen reinvertir hasta un 90% de sus ingresos en la educación, salud y nutrición de sus familias y comunidades, mientras que los hombres solo el 40%. Así, sus inversiones en estos sectores repercuten favorablemente sobre toda la comunidad, mejorando su bienestar y seguridad y seguridad económica, lo que las convierte en verdaderos motores de cambio de la sociedad africana. Aunque en los últimos años han producido grandes avances en el plano de la igualdad de género para la mujer africana, como la ratificación por parte de casi todos los países africanos de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer, y la ratificación por más de la mitad de los países africanos del Protocolo de los Derechos de la Mujer en África de la Unión Africana, la realidad de la mujer africana sigue siendo muy dura, bajo salario, inseguridad y escasez de oportunidades de progreso. Cumbre como Goldman, el Simpan Summit, se convierten en la herramienta perfecta para el desarrollo y mejora de los proyectos y empresas de las mujeres africanas por la visibilidad frente al mundo que les ofrece. Por la conectividad global que les permite expandir sus negocios e ideas a nivel mundial y por la posibilidad de crecimiento, conocimiento y perfeccionamiento que les ofrece. Así, en el día de hoy tendremos oportunidad de conversar sobre el impacto de la mujer de la brecha de género, analizaremos los sistemas de financiación para el emprendimiento en África, presentaremos diferentes proyectos de mujeres emprendedoras de África, conoceremos los mecanismos de cooperación intrarregional que ofrece el programa FIMAC y se encontrarán iniciativas internacionales de diferentes entidades de África. Estoy seguro que las conclusiones de esta cumbre serán altamente positivas y productivas de nuevos proyectos e iniciativas que atenúan la brecha de género, aumenten la visibilidad y empoderen el papel de la mujer en todos los sectores a nivel mundial. Muy buenos días a todas y a todos. Para Casa África es motivo de satisfacción el colaborar nuevamente con el Gobierno de Canarias, en concreto con la Consejería de Economía a través de Proexca, entidad con la que de hecho participamos habitualmente, así como con el Cabildo Insular de Fuerteventura, entre otras entidades colaboradoras, como por ejemplo la Asociación Heroica. Durante los cinco días del evento se van a llevar a cabo ponencias, talleres y reuniones de trabajos virtuales. Yo quisiera destacar el título tan significativo, Women Impact Summit, es decir, cumbre o foro sobre el impacto de las mujeres que se le ha dado a esta cita y que el año pasado ya tuvo un impacto muy importante. El COVID-19 ha supuesto un antes y un después en nuestra economía y en la forma de relacionarnos y por ello, este año, y viendo el gran resultado del año pasado, hemos decidido seguir adelante con este formato digital que consiguió llegar a más de mil personas en distintos lugares del mundo. Casa África, junto al Cabildo de Fuerteventura y al proyecto AFRIMAC, incorpora por primera vez a Casa Árabe, ha diseñado el panel africano que tendrá lugar el día 12 de noviembre. De hecho, Casa África utiliza las redes sociales para visibilizar el papel fundamental de la mujer como motor económico de la familia africana. Es importante desde nuestro punto de vista destacar que en África la paralización económica por el coronavirus ha incidido especialmente en la economía informal donde la mujer de las operadoras son mujeres, propietarios de pequeños negocios callejeros, manufacturas, artesanas o agricultoras que han visto privadas de sus medios de sustento. Por si todo fuera poco, diferentes organismos especializados y expertos nos llevan advirtiendo todo el año de que el matrimonio precoz, los embarazos no deseados e incluso la mutilación genital femenina medran en las sociedades africanas en tiempos del coronavirus. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se ha dotado de instrumentos estratégicos que incorporan la igualdad de género en todos los ámbitos de la política exterior. Y de hecho, el empoderamiento de la mujer constituye un vector esencial a seguir. Es primordial tener presente que nos enfrentamos a un riesgo de retroceso agravado por el coronavirus y en este contexto, España ha buscado seguir impulsando este liderazgo e iniciativas concretas en el ámbito multilateral que garanticen que las mujeres están en el centro de todas las políticas, promoviendo al mismo tiempo sociedades más inclusivas. Asimismo, queremos destacar que afortunadamente las mujeres van ocupando cada vez más puestos de responsabilidad a nivel internacional y las africanas tradicionalmente relegadas van mejorando en este sentido. Por ello, Casa África ha trabajado en esta ocasión para dar voz a las mujeres africanas y representativas como la empresaria Polet Kporo de Ghana y representantes de varias fundaciones africanas y españolas que trabajan por financiar proyectos de mujeres. Estoy seguro que este foro va a ser todo un éxito y que permitirá poner en valor a personas e iniciativas de suma importancia con el objetivo que de alguna forma redunde también en el desarrollo de Canarias, deseando en consecuencia que la voz de África llegue lo más lejos posible. Continuamos ahora con la conversación con y la conversación con este día de hoy nos toca con Ana Hernández que es la gerente de Casa África y con la baronesa Paulet Kporo que es CEO de Business Except to Be de Ghana. Hola, buenas tardes Paulet I would like to introduce you Paulet Kporo is the founder and CEO of the Business Executive which is a leading specialized Pan-African multinational that works in the fields of media, communications and event organizations which is based in Accra, Ghana but also spreading with presence in Nigeria and also has recognition in the Middle East as well as in Europe. Paulet has been CEO for the last 25 years and in different companies and in the last post you've been for the last 11 years so you've been mentoring also people in different fields like business career life and women empowerment that's why the first question I would like to ask you Paulet is what does women empowerment mean to you? women empowerment it means replacing deliberate discrimination against women with equal opportunity women don't necessarily need professional treatment like the men all we need is if we bid for a contract if we want this job give us that same opportunity give us that same rights give us that same equal opportunity that is what it means for me and do you think the role of women in public and private sector should be encouraged not only in Africa but also elsewhere yes absolutely yes it should be encouraged in Africa we have a saying that when you train a man you train an individual when you train a woman you train a nation because women we have a lot of things that we can do at once a woman if you give a woman to do something you give a woman to do something they can use that thing to develop other things as well for example even in the world we have some serious women who fought for independence and they did very well we have the history of them in Ghana we have yeshetwa we have even outside Ghana after outside Africa we also still have like India as well the woman in India she did very well in Africa for the private sector we have a woman like the and some other women who fought to climb up like some of the president and they're doing very well in the private sector currently even in Africa 70% of companies that are CEOs I mean the founders I miss them they are crying looking for women to govern to become their CEO of the organization because the marketplace has failed them they don't have it we have it we don't want to give us the privilege so I think I truly encourage it to keep the corporate market effectively very 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 important and have you faced barriers in order to develop your career because you are a woman or on the contrary you think that being a woman sometimes has benefited you well one is I will say that I have faced thousands of thousands of thousands of barriers as a woman as a woman I have as a woman it has never benefited me if I have my way I will take my brace off and then cross my hair and look like a man so that I will be and we have the same benefit as well but seriously speaking it is it is not easy for me when I started my career I remember I was doing very well but my boss wants to sleep with me and I refused because I have it when should I sleep with you before you allow me to work that was a big challenge for me for three years I was it was here it everybody got to know about it so I got tired because I don't want and I cannot go through the battle I wake up with the money my heart is fancy when I go into the office I am afraid of losing my job so I have to resign and the same thing happened as well so I had to start mine started from very scratch and currently now it still happen if you busy for a bigger job you definitely we have to do one two so it is that's one and two again in Africa the understanding is that a man should be on top not down so even if you have the two contracts together the writer wants to get even if your own is good they want to get to the man so you keep pushing you keep fighting you keep as a woman if you want to work in the private sector if you want to work as a feminist you will fight to be able to get there so the big challenge for us for me personally you came up with the idea of organizing the CEO awards I heard that the last time it was organized in Dubai so how did you come up really with that idea and why of organizing these awards basically one of the reasons why I organized the awards I have three main reasons one of them is there was a time in Africa we have bad corporate governors where companies are now falling down as well and we all know that the quality of an institution CEO is one of the biggest factors in determining the quality of the institution so we found that CEOs they don't look at their performance anymore again when they climb that way they spend the money and the company so we also see us on bad CEOs who want to sleep with ladies who want to do any same we still have the good ones in there as well so how do we encourage the government especially in Africa that came in mind CEO like the most respected or being respected so we came that what brought about the most respected CEO we have it in Ghana currently we are doing it in Nigeria we have done it in Africa we did in country they were in Africa we did that one in Dubai and it was it was a 60s we found that CEOs are really sitting up to because they want to be the next next to win that award so you find that they are putting their best in their feet now so it cannot bring improvement in in performance so that's just basically and finally Paulette do you think that there are enough women CEO in Africa and how would you somehow encourage more women to be ambitious enough to overcome all those obstacles and try to become one to try to get to the top of their companies I would say there is not enough CEOs in Africa the fact I would rate it to be 20% women who are CEOs in Africa except you want to have the SME enterprise CEOs that when it comes to the former sector there is just very few of them and I believe that they want to maybe because of the challenge that is why some of them are dragging by back to be where they are let me just be here don't take me far I okay where I am so I believe that is one of the challenge so how do I encourage them I am already doing that I give awards to CEOs who have climbed up so that they can give their success story for these other ones to see so I invite other ones to come and see and also I another thing again I do is to do programs so I do women programs a lot of women programs so I bring the ones who have climbed up the CEOs the entrepreneurs who have climbed up to come and talk about their success story I do that as well so I encourage that what I encourage for those who have climbed up who have done very well who have a story to tell to keep telling their stories so these ones the younger ones coming up who wants to but they are afraid who feel that they don't have what it takes when they hear this story they'll be encouraged like me if I tell my story many times I tell my stories to women and they encourage I've seen thousands of them who are standing very well because of my story because I started from a very rough in fact very hard way I started right now I have more than I have six companies I'm controlling as well we have various international programs as well because I never give up so you must not give up I pray that I'm looking forward that all this information that we are spreading one day one day our main counterparts will see that they should leave us alone and give us the same and equal opportunity so that we'll better the world it's not competition just give us the opportunity let's show what we have thank you thank you very much Paulette it's been a pleasure um I'm so graceful for this opportunity and I look forward to more of it and my door is open for that because I I am asked as a lady I passed through a lot and in a good record that I can talk very well with confidence I can do that and I can encourage a lot of women and also want to this opportunity to let you know that we have african women awards coming up as well that is also to encourage the women and to bring the younger ones as well so look forward to bring you on board that 's well and my door is open anytime for any interview that to do with women thank you very much thank you después de esta conversación con vamos a continuar como digo con el panel de esta tarde no sin antes decirles que de inscribirse a la plataforma business to business to hacer esas posibles alianzas con otras personas de cualquier parte del mundo ya que este summit nos ha dado la oportunidad de conectarnos con latinoamérica con norteamérica con europa con asia por primera vez y ahora que estamos hoy en el último día con africano también que esos proyectos que se anoten para esa academia para esa africano y así que ahora les presento el panel de financiación para el emprendimiento en áfrica buenos días empezamos hoy con la sesión de de la de la de la de la importancia de la cooperación territorial entre europa y áfrica con dos ponentes excepcionales puesto que nos van a dar una visión de de la cooperación territorial que se está desarrollando desde canarias con áfrica tanto desde el punto de vista insular desde el cabildo insular de fuerte ventura como de la comunidad autónoma nos acompaña hoy doña lola garcía la vicepresidenta primera y consejera de presidencia planificación hacienda promoción económica empleo y sostenibilidad medioambiental del cabildo fuerte ventura y por otra parte don francisco trujillo que es el director general de relaciones exteriores si quieren empezamos por por juan francisco trujillo para que nos dé una visión general de cuáles son las 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 políticas de cooperación al desarrollo que se están implementando desde el gobierno de canarias y nos dé una una foto general de cuáles son las las principales acciones que se desarrollan desde el gobierno buenos días consejera buenos días octavio muchas gracias por la invitación el poder siempre es importante para el gobierno de canarias tener la oportunidad de poder divulgar todo ese trabajo que se está haciendo y básicamente en cooperación internacional descentralizada que es el papel que jugamos las comunidades autónomas y las entidades corporativas locales junto con el tercer sector que son nuestros contrapantes en las zonas y en los territorios pues yo en primer lugar y como introducción canarias desde el año hago un brevísimo análisis canarias en el año 2009 el gobierno de canarias se vincula de la cooperación y empiezan a tener los primeros indicios de cooperación en el año 2016 con una supuestaria simbólica específicamente con 300.000 en la actividad en canarias pues estamos aportando este año 3.200.000 euros a la cooperación internacional hay un saldo 2020 en el presupuesto del 2021 por lo tanto de manera más claro nuestra estrategia que este año y ayer el lunes fue un motivo importante para la cooperación canaria al celebrarse el consejo asesor de cooperación que presidía nuestro presidente don Ángel Víctor Torres y que allí no solo hubieron dos eventos importantísimos la apuesta digamos la visualización de la estrategia canaria del gobierno además del segundo plan director que además lleva una ficha económica que es el factor donde se mide la cooperación de los países tres cuestiones y con esto concluyo ya tenemos tiempo de seguir ampliando las prioridades de canarias la prioridad de canarias tanto en la estrategia como en el plan director están basados en dos segmentos en el del África occidental estamos hablando Mauritania Senegal Guinea-Bissau y Cabo Verde digamos de forma genérica toda el África occidental en materia de cooperación y en Sudamérica la parte humana en Venezuela Argentina Uruguay y Cuba digamos este es en la primera introducción que puedo decir y puedo empezar para tenerlo absolutamente situado cuáles son las prioridades y objetivos de la cooperación del gobierno de Canarias Muchas gracias si le parece consejera cuéntenos usted cuál es la experiencia de cooperación que se está desarrollando desde Fuerteventura con los países del entorno y así tenemos una visión alternativa a la cooperación pura y dura que se desarrolla desde el gobierno de Canarias y tenemos la oportunidad de conocer proyectos como el AFRIMAC que es el que nos trae hoy de aquí que es un proyecto financiado por el programa InterregMAC y que bueno es otro otro perfil de cooperación en el que colaboran pues distintas instituciones públicas en un marco diferente y sabemos que AFRIMAC es un proyecto referente en este ámbito así que le paso la palabra y nos cuento un poco la experiencia con el proyecto muchas gracias gracias Octavio buenos días a todos al señor director don Juan Francisco Trujillo y a todas las personas también que están participando en el foro de Women Impact Shaman que está teniendo o va a tener también como vamos a comprobar un gran éxito y se ha convertido en una de las iniciativas más solidarias para visibilizar incluso el liderazgo nosotros trabajamos bastante el liderazgo de la mujer decíamos la importancia que tiene la cooperación internacional Fuerteventura por su situación geográfica estratégica pues tiene con la plataforma tricontinental tanto con África como con Europa con América pues consideramos que es un espacio podemos crear un espacio común de integración económica social y cultural donde podemos desarrollar y promover los objetivos de desarrollo sostenible como decía vivimos muy cerca nosotros somos conscientes que vivimos muy cerca del drama migratorio donde la cooperación internacional por lo tanto es fundamental ayudar a los países de orígenes enfocar sobre todo en el emprendimiento de la mujer tiene un doble ámbrica romper esos techos de cristal y la brecha de género en esos países y como bien dices Octavio es importante el proyecto que se está desarrollando en la FRIMAC 2 tenemos que hacer referencia que desde Fuerteventura también queremos liderar ese proyecto cuyo objetivo es precisamente el intercambio empresarial e innovador entre Canarias y África Occidental ahí forma parte del programa también operativo de cooperación territorial de Madeira Azores y Canarias tenemos dos objetivos principales que desarrollar con AFRIMAC uno es potenciar el conocimiento de las oportunidades de negocio insistentes en el ámbito internacional y desde luego que el otro es potenciar las redes empresariales conjuntas fomentando una participación igualitaria entre hombres y mujeres tenemos varios proyectos ahí con AFRIMAC que desarrollamos ya sea también a través de Radio ECA Mujeres Emprende Aprevete a Emprender porque creemos que es fundamental el trabajo que tiene que desarrollar la mujer en estos países y después también desde luego que contamos en Fuerteventura con un proyecto bastante potente que es el Esmara y la Fuerteventura que lo vinculamos a su vez con el AFRIMAC 2 y ahí más o menos ese es el principal trabajo después también tenemos el Africagua que también está relacionado también con esa vinculación del África Occidental y que justamente empieza a desarrollarse el 30 de noviembre y el 1 de diciembre y son las principales líneas que tenemos en el Cabildo de Fuerteventura Muchas gracias consejera Francisco nos podrías explicar un poco la importancia de los países africanos en la cooperación para el desarrollo que se implementa desde Canarias y también el enfoque de género que se le dan a los proyectos por ver un poquito los dos ámbitos que se están trabajando en este evento Muchas gracias Gracias Octavio y gracias consejera porque también somos compartícipes de este proyecto y la cual lo compartimos aunque seamos el tercer socio que lo creemos que es un proyecto interesante que tenemos que desarrollar conjuntamente Bueno ha hecho dos menciones importantísimas es decir el compromiso de Canarias con la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible en esos tres fundamentos y en el ODS 16 y 17 de los 18 de los 8 y 18 objetivos del ODS son del que nosotros nos fundamentamos y ahí básicamente ya orienta perfectamente que no podemos dejar nadie atrás y esa migración básicamente es masculina por lo tanto se queda ahí un sector de la sociedad como es la mujer y los niños y ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo principal y donde estamos priorizando la cooperación canaria junto con el tercer sector y orientada a esos criterios va en función de fomentar el medio de vida diario de cada una de las familias que en estos momentos deciden en África también somos propensos a promover un pacto mundial de migración segura ordenada y regular que es lo que el hecho de ser frontera como decía la consejera sur de la Unión Europea además de vivir el drama del Atlántico nos vemos como una necesidad prioritaria en fomentar esta situación es para nosotros ya lo digo una prioridad asimismo gestos como aparte de lo que es el día a día el desarrollo la educación también en esos segmentos es importantísimo este proyecto lleva una parte de educación que la desarrolla un organismo importantísimo para nosotros como es Radio ECA nosotros recientemente hemos firmado un convenio con Radio ECA gobierno de Canarias y la agencia española de cooperación internacional de desarrollo la ESIP por un monto de 700.000 euros básicamente en esas poblaciones rurales y en esas poblaciones de Senegal Gambia y bueno las zonas de prioridad del gobierno de Canarias que anteriormente mencioné Mauritania Senegal Gambia Guinea y Cabo Verde por lo tanto ese convenio es un gesto o más de la cooperación de la cooperación canaria en apoyo a esos sectores la educación la formación la educación y la educación y la educación y la protección a la infancia en este caso a los niños y como no en estos momentos también se incorpora la salud la salud en materia de apoyo y de digamos de puntuaciones a la hora de valorar esos proyectos de evaluar muy bien muchas gracias el proyecto Afrimac en Fuerteventura tiene pues un evento clave que bueno que es que es único que podemos destacar como una buena práctica en cooperación que es el intercambio entre mujeres emprendedoras de los países africanos del entorno con mujeres emprendedoras de Fuerteventura nos puedes contar un poco consejera esa actividad y cuáles son las previsiones de futuro del proyecto en ese ámbito bueno como bien decía el director general es verdad que trabajamos conjuntamente y coordinadamente con el gobierno de Canarias para poder sacar estos proyectos adelante porque si no no podríamos solo el camino de Fuerteventura la cooperación incluso con Radio ECA es fundamental el trabajo que iniciamos con ello iniciarse en el mundo de emprendimiento con las mujeres como ya había comentado el director general tiene intentar fomentar con todas esas mujeres que se inician en el mundo del emprendimiento y las que ya están pues fomentar una red de contacto para trabajar conjuntamente y tener ideas emprendedoras que se le pueda ocurrir a una otra y la iniciativa se llama Mujer Emprende como decía antes atrévete a emprender ahí el objetivo es complementar y fortalecer las capacidades de todas las participantes en la tarea de emprender animar a las mujeres a desarrollar una visión emprendedora a fomentar el emprendimiento local por eso decíamos que es importante la ayuda en los países de origen para que crezcan en su país sabemos que somos conscientes que nadie quiere subirse a una patera para desplazarse para buscar una mejor calidad de vida tenemos que intentar buscar que encuentren esa calidad de vida en sus propios países con su familia y por eso estos proyectos son primordiales son importantísimos crear un entorno innovador para todas estas mujeres son acciones que también van dirigidas como bien decía también el director general a mujeres senegalesas a través de programas de televisión y de radio y buscando iniciativas de economía y de emprendimiento tenemos un encuentro también de 100 mujeres que se intercambian con mujeres africanas del áfrica occidental que vengan que expliquen que se puedan relacionar intercambiar opiniones eso es fundamental el año pasado con el tema de la pandemia no se pudo realizar tenemos ese problema pero vamos a ver si como se puede como podemos volver a recuperar ese importante encuentro y después también otro problema otro otro proyecto es islas de la ciencia una serie de conferencias que queremos también importantes sobre temas como la salud la sociedad y la economía son fundamentales para intentar pues como decimos el desarrollo de esos países siempre con el liderazgo no solo del hombre que son los que también vienen y de las mujeres como yo decía que son las que se quedan en esos países e intentar sacarlos adelante con sus hijos bueno muchas gracias con esto cerramos creo que hemos logrado dar una visión rápida de la cooperación desde el gobierno de Canarias y desde el cabildo insular de Fuerteventura poniendo de manifiesto que la cooperación Canarias tiene una vinculación muy fuerte con África Occidental y que toda la temática relacionada con género es una de las prioridades transversales que actúan todos los proyectos no puede ser de otra manera puesto que estamos a escasos 100 kilómetros desde Fuerteventura África Occidental así que para nosotros un territorio al que debemos apoyar pues por razones obvias desde el punto de vista social histórico y de cercanía por lo tanto pues muchas gracias consejera y muchas gracias director general que que ha sido un placer y esto esta visión corta al menos nos da una una foto general de las acciones que se desarrollan desde Canarias muchas gracias muchas gracias y sobre todo al proyecto a Freeback 2 en el cual nos da la oportunidad de poder expresarlo bueno después de haber escuchado este panel la conversación con haber escuchado hoy las palabras del excelentísimo presidente del cabildo insular de Fuerteventura ahora nos toca ese gran momento que son la presentación de aquellos proyectos de emprendedora y que han sido seleccionados desde la plataforma de Heroica para que presenten aquí en ese pequeño speech en que consisten sus proyectos y vamos a escucharlas con mucha emoción mi nombre es Angie Yoder-Mainet y I'm a healing centric peacebuilding practitioner en Nairobi, Kenya en la Green String Network conocido como GSN I'm excited to tell you today about my project Wellbeing and FinTech The Power of Community ANCOT is a British Somali FinTech company using the British Regulatory Framework that has developed a comprehensive end-to-end open infrastructure ecosystem that affords for new and innovative methods of interaction between and within businesses institutions and individuals ANCOT's goal is to re-stimulate and unstable our small local economies provides for an alternative means for people living under the poverty line to have their own controlled innovative tools to build new market spaces to buy and sell goods and services particularly targeting young entrepreneurs and women in many ways targeting the unbanked in the coming months we'll be starting up in Somalia and in parts of Kenya today I'm not only going through all the amazing things that ANCOT can do I want to focus on how ANCOT and GSN are partnering to connect microeconomic gains to tangible improvements and livelihoods to issues of well-being and collective social healing what we've learned over the last 10 years is that there's a large illiterate population of conflict countries in sub-Saharan Africa that are youth heavy with highly unregulated financial systems which keep women poor dependent and unempowered when you add to the issues of collective and intergenerational trauma many of our countries have become nations of victims and this is where mental health issues become everyday issues in the lives of everyday people for example if you feel like there's nobody out there where you can feel grounded with where do you go and when you feel like there isn't any hope and you aren't worth anything it's easy to feel alone and without support many women feel like this currently and it impacts the ability of their small and medium enterprises to function and flourish in the west people would be told go see a therapist but one of the biggest problems with therapy is its availability and its high cost in places like Somalia plus it's not culturally accepted yet the need for psychological help and healing grows every day we can't afford therapy or if we live in places like Somalia where there's limited access we need other solutions that work just like 12 step groups like Alcoholics Anonymous Help Millions GSN has learned during COVID-19 we can come together to support each other's well-being and emotional growth within the African context virtually at GSN and ONCOT we are planning to incorporate a trauma-informed peer support element into the ONCOT application that we help Africans in both the diaspora and in Africa will tap into and benefit from not only culturally adaptive mental health programming but also the collective nature we believe peer support groups will begin to help small and medium enterprise owners to engage with the collective and the social healing that's also been elusive to date across the continent we envision that a new collective support system will be able to help businesses take advantage of ONCOT's features while also helping healthy girls and women begin to flourish how do women benefit when women thrive families thrive when families thrive the nation thrives the virtual 12-week peer support savings groups are integrated into traditional African rotating savings and credit groups which involve mainly but not only women during the 12-week peer support groups members join a private chat group of 12 to 14 others facilitated by two trained facilitators the groups are sent videos and other conversation starters in the chat group during the week and they interact on chat and voice messages and join a video virtual support group once a week facilitators join weekly debriefing groups as well for themselves for their own support in the end the goal is to help women in conflict affected countries not only survive but actually thrive by providing them with the microfinance tools while supporting them with their mental and emotional help so that they can finally utilize the tools that are given to them today we have a working concept we've already piloted the method in the program outside of Mkot's application on what's up and google meets it has a proven success at building community and helping people own their own healing agendas today we have videos in english and swahili ready to go but need additional funds for Somali videos we also need funding to do the coding for the well-being platform within Mkot's we have our main trainers ready to go but we'll need some funds for recruiting and training them and we encourage or particularly targeting young women as well as women entrepreneurs Hi, I'm Albertina Rodrigues I'm the promoter of the pro-tourism company the promotion of tourism in Cabo Verde I'm here in the Ilha do Sal the most touristy in Cabo Verde in the beautiful beach of Santa Maria to present the project for tourism This company was created recently with the intention of helping the development and the promotion of the national tourism but also to help the businesses to tourism to develop their potential as a tourist touristy The first project of this company was the creation of the site e-journal online tourism-sab.cv It's the first site specialized in tourism created in the country focused only to tourism and also based only in the language maternity of the country This site has as objective to divulge everything that is related to tourism and also to the opportunity to the Cabo Verdean to know what to do tourism tourism local and also national Another project in andamento is to help or help the companies or micro companies or micro or small or medium companies to develop their potential in terms of communication tourism Investing in this project for me is a great challenge as a woman caboverdian I am a mulher and I am a connection to the tourism area which has become a great challenge for me It's also a great challenge to empower women and also to show to the other women caboverdian the way it is important to invest in the tourism area It has been a great challenge and a great challenge to be able to achieve to the objectives that I always preconceived for this project Além disso a nossa empresa aposta 80% em mulheres ou seja todo o corpo diretivo e também empresarial é apostado em mulheres É uma grande oportunidade para as mulheres se desenvolverem e conseguir também servir de exemplo as outras mulheres cabareanas que queiram apostar no turismo como um ramo de desenvolvimento profissional Good afternoon My name is Esther Masika I am the founder of TUNU Africa TUNU Africa is a startup non-governmental organization that creates awareness on birth defects prevention detection and early treatment in Kenya This is due to the number of children that are living with correctable disabilities and in from my case I deal particularly with clubfoot in Kenya Clubfoot is a physical disability that occurs due to a structural defect in the foot and my child was born with clubfoot in 2019 and it was pretty difficult as a first-time mother to find where to take the child where the specialist clinics are and when we began treatment there was the costs that were involved with it that we were not prepared for the cost of diapers the cost of transportation because there's a 10-week casting process that is done and you have to take your child weekly for the costs to be changed so this presented a very big challenge and was the beginning of Tunu Africa so what we are seeking are funders who can help us with donate diapers and remove the transport barrier that many vulnerable families living in Kenya are not able to afford and we do this by working with the specialist clinics that are Cure International and Hope Walks who we work with as partners and where the mothers take their children for treatment so we hope that through this partnership we are able to lessen the burden on caregivers so that their children can get promising, rich, and fulfilling childhoods. Thank you. Hi, my name is Betty O'Carroll and I'm a partner in Blacklight Designs with my sister Ruth Abadi who is the designer. We run a small company and shop in Kenya based in Nairobi with a large Pan-African outlet where we make our clothing bags from artisanal fabric and upcycle material. Our finished products are made from traditional handcrafted material with eclectic contemporary design that we source from the local market which is right here in Nairobi and sometimes across Nairobi in Kisumu and in Kisi and in Kakamega but we also get some of our fabrics from Nigeria and Ghana. We also make tie and dye fabrics but on a very small scale by ourselves. Occasionally when we do get orders for tie and dye fabric we will pin women groups that we've been working with to help and support us to produce the fabric. We'd have wished to make and produce more tie and dye fabric of course but the high cost of dye and sometimes the quality of that dye coupled with the cost of the cotton material and fabric is a challenge towards our production. So right now everything that we make is used entirely in our shop towards the production of our unique products, our clothes, our bags and all the other small toiletries that we make. I must also add that our tie and dye fabrics are always unique as we explore and mix dyes to produce unusual but unique fabric. No two fabric produced is the same in terms of color, pattern or print. We upcycle fine leather and all kinds of zips and straps and brav details from the same leather that we get and we purchase all of this from the largest secondhand market in Kenya called Kikomba. All the material that we get in this market is locally known as mitumba which really just means recycled. After we get all the materials from this market we then begin to mix and match, put them together with our handmade traditional African fabric to produce unique clothes and bags. Before the pandemic we visit the International African American Arts Festival in Brooklyn for four years in a row. The response from that niche market was overwhelmingly positive and our unique product was easily purchasable so we do know that our business is scalable. We also know that we have the potential to be able to market our designs out of Africa but to further explore that market we need trusted partners who share our vision and our passion for thinking out of the box designs and maintaining the use of our handcrafted African fabric. We have worked with women groups in Kenya, Tanzania, with Somali refugees from the Dadaf refugee camp, mud cloth makers from Mali, Adire indigo fabrics from Nigeria. So what would we like for this particular summit? We're looking to be able to market our products in the US and in Europe. We're looking for retailers, we're looking for partners and collaborators, we're looking for formalized contracts with African suppliers which is currently very very difficult due to the customs rules that you put in place. And then of course we're looking for suppliers of dyes and I do hope that my pitch will be able to attract some attention and that we can begin to talk business and do business as well together. Thank you. Je suis fantastique c'est Malienne, jeune diplômée. Alors j'ai un projet sur le biocharbon. Voilà, ce sont les charbons à base de biomasse végétale c'est-à-dire tout ce qui est peau de banane, tige de mille, tige de maïs, etc. de très bonne qualité permettant de réduire les pressions sur les arbres, protéger l'environnement et aussi réduire les dépôts de rues dans les rues de Bamako. Ce projet est inspiré de la difficulté des femmes à s'approvisionner du combustible de cuisson qui devient de plus en plus rare et cher dû au fait qu'ils sont éloignés des agglomérations urbaines. Car au Mali, la moitié de la population utilise du bois ou bien du charbon de bois pour la cuisson et autres. C'est dans cette optique que nous avons mis en place ce projet. Voilà, sur le biocharbon. C'est un charbon écologique. Ça ne fume pas, ça ne ne salit pas, ça, comment dire, c'est plus facile à s'allumer et en plus, ça dure plus longtemps que le charbon ordinaire. Nous sommes une équipe de quatre personnes. Moi, en tant que gérante et commerciale, il y a un producteur et aussi un gardien et celui qui s'occupe de la récolte des pôles de bananes et consorts pour amener à notre local. Alors, dans les années à venir, nous comptons être une société d'énergie renouvelable, tester d'autres biomasses inutilisées dans le pays et dans la sous-région. Notre principal problème est que nous manquons de financement. On a vraiment besoin de financement pour mener à bien ce projet. Voilà, c'est un peu ça, mon projet. Merci. Hi, my name is Tambarai Chirumi. I am the founder of the Business of Creative Entrepreneurship Programme, the BCE Programme. The BCE Programme is based in South Africa, particularly in five provinces within South Africa, being Cape Town, Pretoria, East London, Johannesburg, and Peter Marilsburg. The purpose of the Business of Creative Entrepreneurship Programme started as I have always been a creative entrepreneur that has created items that have sold all over the world. So I basically saw a need to create a programme that can support other women to be able to become export ready within the creative industries. So our main focus with the BCE Programme is that it is a three-month programme which is currently supported by the American Corner in Cape Town. And it really focuses on getting the business ready for the woman entrepreneur to be able to have enough confidence to actually export her products and then become a profitable business ultimately because we've seen that there's a need for African products to actually reach the world. You know, so within this we have a curriculum that has about a few modules which are compliance, introduction to export. We also look at building your brand story. How do you build a brand story that you can actually take to the world? You know, we also look at, you know, things like digital systems for effective business practices. So how do you digitise your business to actually have effective business practices which make it easier for your business to run efficiently? We also look at the finances in the business. How do you actually price your products so that it's ready to sell and ready to go out to market? So the Business of Entrepreneurship Programme is really seeking help in terms of partnerships. We are looking for funding to offer this program to other African countries because we've seen that, you know, we have incredible products within the African continent, but, you know, there is opportunities for us to train and equip our women entrepreneurs to become better at what they do. Thank you and I look forward to interacting and making new connections through this. estándar a lot of very good. con nuestro hashtag y ahora viene otro panel en este caso la financiación para el emprendimiento tan importante y tan necesaria y que jamás deja de tener sentido y actualidad en este caso el moderador será la moderadora será allí en bautiva que es la secretaria general de business met larisa a croix fit será la la encargada de estar en este panel desde la fundación mastercard y mar casanova desde la fundación incide creo que también es muy importante escuchar siempre sobre cómo financiar el emprendimiento y cómo mejorar esas financiaciones por favor y van angie en bautiba general secretario of business met which is the union of mediterranean confederación of enterprises regrouping 20 more than 24 countries from the euro mediterranean representing the employers confederation in their countries we work around the euro med with all the ufm countries i'm very thankful on this workshop on of women impact of on funding entrepreneurship so let me provide you with some highlights on the topic before letting the floor to our guest speakers that i will introduce you in a few minutes so this workshop come at the crucial moment for women empowerment empowering women today is even more critical than it was in the past the coven 19 pandemic has significantly set back the progress towards gender parity and inclusion we must react to the pandemic reaffirming that there is no other way to proceed toward truly inclusive economic growth other than by uh unleashing the feel the full potential of women as recently stated by uh the special initiative on women empowerment of the b20 in 2019 women were over a third less likely to be in the labor forces than men a figure that has remained and changed over the two past two uh the the past two decades uh women opportunities have been held down by our uh dating social culture norms and laws at the level uh at the global level uh even among those women who do uh reach paid employment there are less likely to work in key high growth sectors and less uh likely to reach senior leadership position on the other side to push entrepreneurship is recognized as an important important uh driver of economic growth and development the global entrepreneurship monitor finds that women are pursuing work as entrepreneurs at three quarters the rate of men and that the gender gap is higher on average across high income countries but one of the greatest challenges is that women face higher barriers to access to final financial capital a recent study found that 97 97 percent of uh prospective female entrepreneurs require funding to set up their business and 45 of them expecting this to be a major challenge analysis from the european investment bank show for insistence that eu-based startups funded exclusively by women entrepreneurs receive only 11 percent of overall venture capital additionally in some countries legal legal and institutional barriers keep women from owning or inheriting assets and accessing formal financial structure there is an estimated usd 42 billion financing gap from women in africa today as a result many female-owned businesses do not actualize their potential and many investors miss profitable investment opportunities although africa has made significant progress in increasing gender equality over the past decade progress has stalled in recent years although some countries fare better than others according to uh according to uh mckinsey south africa highs uh has the highest gender parity score in the region more issues uh niger and mali have the lowest increasing win and financial literacy on the continent could help close part of the financial gap uh roughly uh 35 million women in africa today are not signed up for any financial services such as a bank or mobile money account banks and digital financial services can establish programs teaching basic financial literacy to their clients through these programs financial services providers can grow their client base create greater financial services and financial services and financial services and financial services and financial services so i will now introduce today our two guest speaker mrs lisa agroffi from mastercard foundation so please mrs lisa sorry mrs larissa please introduce yourself thank you very much um so yes my name is larissa agroffi and i'm a program partner with the mastercard foundation where i i work to develop and co-create education and skills programs for ghana in alignment with its young africa work strategy and in the past i've managed and implemented a portfolio of projects programs and partnerships in the areas of education enterprise and skills development and so i'm very happy to be here and to share my my learnings and my thoughts thank you thank you very much mr larissa and mrs marcasanova from foundation inside sorry for the misspelling your organization name and your name so miss smart the floor is yours just to introduce yourself thank you thank you very much my name is marcasanova i work actually at this moment for the intide foundation which is a foundation of all the chambers of commerce in spain my professional career has always been developed on the um on the business support i start working for helping smes on the internationalization and the innovation before um 2008 crisis now since i'm here in today i'm focused on entrepreneurship and digitalization um and well i've been both working at the public administration and also in private organization like in tv so um well i've been for many years working to support all the small and macro smes to be viable thank you very much mrs mar so and now i will go through the two round question and our my first question is according to your personal and professional experience and background which solution could be brought forward to improve african movement access to credit capital and financial products and to provide business development resources that empower women to start and scale their own businesses some lesson learns and successful initiatives to be replicated so we will start with mrs larissa first so please mrs larissa the floor is yours to answer this question and then we'll give uh the the place to mrs mar to uh to add some vision on this question thank you very much so um also by saying that there are several barriers to african women's women entrepreneurs uh financial inclusion such as reduced mobility due to time constraints and social norms and the lack of formal identification lower rates of mobile phone ownership lower rates of digital literacy and the lack of assets for collateral but i i believe the main problem is is that a lot of our financial systems have been designed for and by men for example when someone wants to acquire a loan to run a business the system will automatically ask for collateral which is usually land or a house however in many of our african cultures men are usually the heads of families and the breadwinners who traditionally own such collateral and so really the system immediately excludes women and makes it difficult for them to access anything this is why i i believe that changing the criterion around collateral for women is a good start keeping in mind that african women entrepreneurs are a high value investment an example of shifting the the goal post when it comes to collateral was the establishment of the collateral registry by the bank of ghana ghana where i'm from with the support of the ifc world bank what's um the collateral registry does is to expand the types of assets that can be used to um as security to all tangible and non-tangible assets and they support more efficient enforcement mechanisms for lenders so as a result of this we find a lot of financial and non-bank non-financial institutions especially micro finance institutions have expanded their lending operations to women in the msme sector a lot of women entrepreneurs have also benefited from this and have been granted loans secured with movable property mostly business equipment household assets and and vehicles there are other encouraging examples of the potential impact that collateral registry reforms can have in expanding access to finance for women however we need to get more of our financial institutions to seize these opportunities and start lending more to women entrepreneurs to further overcome challenges faced by women and starting their businesses all actors and that's the government our government's donor agencies chambers of commons financial institutions national and international ngos we all need to come together to promote women's entrepreneurship in the areas of financing business development services and this includes skills building and training and then also the improvement of market access and policy reforms now at the mastercard foundation we believe women are catalysts in africa's transformation and that's why through our young africa work strategy we are partnering with leaders across the continent to ensure that young women can secure dignified and fulfilling work to date our young africa works programs in ghana have enabled over 190 000 young ghaneans and 58 percent of them are women and we've enabled them to access work opportunities and supported their businesses with access to finance access to markets and business development services so all together our programs have reached close to 1 million ghaneans so i'll leave it at that for now thank you very much uh mrs larissa uh you maybe i'll leave the floor also to mrs mar in order if you'd like to add your vision on that question but it was quite interesting to hear uh from your side larissa um i have to say that i've been in ghana just uh uh three weeks ago working with uh for a project that we develop in ghana for a training course uh but um well of course uh i'm sure that we are all glad to be participating in this roundtable because it's a very interesting issue the one that we are going to discuss the the gap between men and women in entrepreneurial spirit um we are all women so i'm sure that we are all interested in in this issue um just let me remind you about what until the foundation works on um we uh we have been working during 20 years trying to promote the entrepreneurial spirit entrepreneurial mindset so that means that we have been for 20 years um rising awareness of what the importance of the entrepreneur entrepreneurial spirit and it's uh for the economic growth of a region or of a country um we we try to help all the entrepreneurs but we are focused on vulnerable entrepreneurs and that means that we are focused on young unemployed and mainly on women uh we know that women are underrepresented in the entrepreneurial world so um we want to focus all our work on on women and of course we also work with with men but um as i i was telling you we want to focus on vulnerable um indeed the foundation is not a foundation foundation that uh properly gives a finance to the entrepreneurs because um we work with european funds um what we are focused is to give the rest of the elements that an entrepreneur needs to make a success a business success which is not only the finance but also for example the infrastructures industry has the biggest um in creators network in europe we have 145 encourages with entrepreneurs that works on them but also um what i wanted to to highlight in this round table is what we do on training we think that uh being an entrepreneur is not an easy task at all it's a in fact it's a very difficult um task so um the much that we can provide training for these entrepreneurs and and the better knowledge that they get to become an entrepreneur the better for them so we try uh to give training in all the different areas of all the different subjects that an entrepreneur must uh know to to be successful um and there is one uh crucial and common element an aspect in all the training which is uh for us the most important which is the training on finance what we call the financial health we train on financial health it is uh very very important and the our experience in 20 years of experience um we know that for an entrepreneur is very very difficult to um have um uh financial health it's a very common mistake for all the entrepreneurs to mix uh the personal finance with the professional finance the business finance with the professional finance because you know the entrepreneurs are very 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 small uh business so um for us is uh we have been focused on this training on financial health we have been working in this area for for many years and i think um you know uh i wanted to to give this message to in this round table that finance is a key element for any entrepreneurs but knowing how to manage this finance is as important as getting the finance so in this case i understand that uh larissa can provide uh the the finance and from the incident sorry into the foundation provides the training uh to being successful managing this finance thank you very much as we are running out of time i think we only have only 30 minutes for this panel so thank you both of you i will go directly uh to my second question also worrying in this uh growing digital divide we women are being left behind in the area of this fourth industrial revolution it does not bode well for the continents feature if it's uh if its potential female entrepreneurs are locked out of the digital economy uh locally regionally and globally to which uh extend closely digital inclusion gaps could you held uh help build african women's capacity to lead businesses and define by technology i think that both of you already uh raised uh some uh already answered kind of this question on your intervention so please just go uh i mean a short sentence to uh answer the second question so mrs mother for yourselves and then i will give the floor to mrs larissa okay uh thank you i'll be very short um digitalization has been greatly enhanced as a result of the covet as a result of the covet for example instead the foundation has to switch on into digital or the training programs so on one hand i think digitalization has to make um 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 has given access to more vulnerable people because with us just a smartphone you can have access to all the training courses and to the knowledge but on the other side uh covet 19 has uh deepened the the gap between uh making more vulnerable uh the woman so just to finish my intervention i would say that if this is the fourth um industrial revolution uh it must be it must have something different from the other three ones that we have already gone through and and the difference should be that this uh digital revolution should not uh deepen uh deeper the the digital division uh between men and women so uh i just hope that this uh digital revolution will uh instead of uh keeping uh separate men and women uh try to get them together and make women uh you know uh be as relevant as men you know the economic um ecosystem thank you mrs marl mrs larissa thank you i'll just add on to what my ma said so um digitalization makes it easier for female entrepreneurs to comply also with uh legal and regulatory requirements for their businesses allowing them to register their businesses obtain licenses or obtain ids and through our own through online platforms women's voices are now being heard especially when policies are being formulated and implemented and so digitalization has really helped in the recent years however uh one point that i wanted to make was that digital exclusion is not just an access problem although digitalization holds the potential to boost african women's capacity to lead businesses they also expose them to considerable risks like digital monopoly cyber attacks and digital food and so as previously excluded women become first-time users of digital technologies they are more exposed to these and other risks and so in our attempt to bridge the digital inclusion gap for women we need to also establish sound regulatory and supervisory frameworks that will ensure that women the benefits from these digital technologies without suffering from the potential risk and adverse effects of these thank you very much mrs marr mrs larissa as we are running out of time i want to thank you for your participation and thanks for cada africa for this interesting panel estamos de vuelta después de escuchar este panel de financiación para el emprendimiento y continuamos avanzando la tarde en este último día del woman's summit este día dedicado a áfrica por completo no y yo desde canarias estoy feliz de poder compartir y ser la maestra de ceremonias de este panel de áfrica ahora nos toca hablar de cooperación intrarregional afrimac en este caso modera carlos david gutiérrez robaina que es el director del proyecto afrimac del cabildo de fuerte aventura y estará en este panel maría tarancon sanz que se experta en género innovación y cooperación internacional también elena pérez que lleva proyectos y cooperación internacional en radio eca tamara silva que es emprendedora de guinea avisao y lara ferrero gómez de cabo verde con su proyecto y mac así que vamos a escuchar con mucha atención este panel de cooperación intrarregional afrimac buenas tardes un placer estar con todos ustedes desde fuerteventura islas canarias virtual de este evento para el resto del mundo que gracias a las nuevas tecnologías podemos digamos que saltar océanos para estar en compañía todos ustedes de allende normales bienvenidas y bienvenidos a esta mesa virtual en la que vamos a debatir en la que vamos a tratar de conocer un poquito mejor los distintos ecosistemas de la cooperación territorial e internacional desde una clara perspectiva de género e intentando influir en la mejora del potencial productivo de las mujeres mediante la creación de estas redes empresariales que buscamos conexionar mediante el woman impact salud el tema es amplísimo y daría de sí pues seguramente muchas horas de debate como ejemplo solo hay que poner el manifiesto que la política de cohesión entre territorios es la principal política de inversión de la unión europea se beneficia a todas las regiones y ciudades de la unión y favorece el crecimiento económico la creación de empleo la competitividad empresarial el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente entre otras de que la distribución de los recursos económicos que la unión europea dedica a esta política de cohesión uno de los dos objetivos básicos en la cooperación territorial que respalda la cohesión de la unión a través de esta cooperación a escala trans fronteriza que es nuestro caso a la trans trans nacional e interregional nuestras ponentes para este panel son todas ellas voces autorizadas en el mundo de la cooperación territorial e internacional y desde el punto de vista muy diverso vamos a intentar entre tejer una base que complemente los actuales datos que tenemos y que ustedes pueden también conocer al respecto en primer lugar nos acompaña maría tarancón sanz ella es licenciada en filología árabe y experta en desarrollo humano en la región de oriente medio y norte de áfrica tiene más de 10 años de experiencia profesional en la identificación gestión y evaluación de programas de desarrollo con perspectiva de género y está certificada por la oit para realizar auditorías participativos de género en la región de oriente medio y norte de áfrica maría tiene una amplia experiencia en los ámbitos de desarrollo económico y la innovación el desarrollo de las capacidades institucionales de los agentes de la sociedad civil y las instituciones públicas en el contexto de los procesos de descentralización así como la promoción de la democracia participativa en el marco de su colaboración con la ONG internacionales en la cooperación española en la ONU mujeres y el PNUD en la región maría codiseñó y gestionó el programa global racing experiment del fondo de naciones unidas para la igualdad de género y su edición específica para los países árabes el programa tiene como objetivo desarrollar la capacidad de innovación y resiliencia de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil que son beneficiarios de los llamamientos de apoyo al fondo además maría realizó el estudio de la cartera de género implementada por la cooperación española en egipto entre los años 2011 y 2018 para inspirar el nuevo marco de cooperación avanzada entre españa y egipto país en el que también tiene experiencia en el apoyo a acciones de la sociedad civil dirigidas al empoderamiento económico de las mujeres ¿cuáles crees que son los enfoques que se plantean o que plantean los actores de la cooperación internacional para el apoyo al emprendimiento liderado por mujeres en países en desarrollo aunque sé que no te gusta la palabra en desarrollo vayamos a llamarla así caso países del sur bueno en principio muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí con todos nosotros y con el resto de las ponentes gracias por la introducción muy brevemente creo que es cierto que de manera global y regional los actores de la cooperación internacional sitúan la lucha contra la pobreza como el principal objetivo sobre el que trabajar para la coordinación para la mejora de la ciencia de sus de sus acciones y de la eficacia por lo cual hay un consenso en la comunidad internacional y sobre todo en lo que es toda la arquitectura de la cooperación internacional de que este aspecto es clave elemento imprescindible para tener un futuro sostenible para tener un futuro estable y que en este aspecto que para conseguir este objetivo la cuestión de la igualdad de género es clave y la leche por lo igual de género pues tiene muchas dimensiones y una de ellas evidentemente es la participación económica quizás la cooperación internacional viene de enfoques más tradicionales en los que nos centramos más en la idea de empoderar a las mujeres ya hablábamos de empoderamiento de las microempresas más se trabajaba quizás más desde una perspectiva de atacar la pobreza que afecta a los más desfavorecidos y había una visión quizás de la pobreza mucho más ecléctica en la actualidad creo que el emprendimiento ha venido a la idea del emprendimiento o la estrategia de apoyar el emprendimiento ha venido a pues a plantear soluciones a una cuestión que es tenemos un continente africano con una explosión de población juvenil impresionante en el mundo árabe en particular tenemos países en los que el 60% de la población tiene menos de 25 años y el mercado laboral debería crear un millón de ofertas de empleo anualmente para poder acoger a la población juvenil que se incorpora al mercado laboral y esto literalmente no es viable ni en el modelo de economía global en el que estamos cada vez más liberalizada y cada vez más descentralizada y más interconectada entre continentes por lo cual realmente estamos tendiendo a necesitar conocimiento y al estar expertos en que ya podemos encontrar en cualquier país por lo cual hasta la economía de los países en desarrollo está cambiando y se y miramos modelo de desarrollo de otra manera y es necesario plantear modelos de innovación empresarial sobre todo para asegurar que las mujeres se incorporan al mercado laboral y de en igualdad de derechos que a mí me parece especialmente importante de señalar se ha trabajado mucho la inserción económica de mujeres pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces hemos estado hablando de economía informal y mantener la economía informal de mujeres en países en los que los sistemas de protección social son débiles es grave es grave en torno a que hay que poder acceder a una pensión a una pensión de invalidez son aspectos que que bueno con el proceso de trabajo de los actores de la cooperación han ido evolucionando y en la actualidad pues se está valorizando enormemente el rol que el emprendimiento puede jugar en no solo en la construcción de los objetivos del del agenda 2030 sino también en general modelos sostenibles inclusivos y que recorre y que tengan un enfoque basado en derechos hablamos ya no de empoderar económicamente a mujeres estamos hablando de participar tenemos derecho a participar económicamente en igualdad de condiciones la cuestión es como actores de la cooperación internacional cómo hacemos esto cómo podemos apoyar esto yo pensaba representaba sobre los cuatro grandes temas sobre los que se centra la conferencia bueno el congreso y es cierto que es muy interesante que los actores de la cooperación internacional están apoyando un modelo de emprendimiento que tiene una visión de triple balance en la cual estamos cada vez donde más importancia ya no sólo a lo económico de acuerdo y a lo medioambiental sino también al aspecto social y aquí es donde creo que es cierto que estamos desarrollando muy interesantes iniciativas en por lo menos en la región que yo más conozco que es la región mena en la cual los actores de la cooperación internacional que son muchos y diversos están apoyando iniciativas de transformación digital que es clave de acuerdo o sea no podemos permitir que las mujeres se queden fuera de la próxima revolución industrial que va a ser digital bueno está siendo ya difícil por lo cual todo lo que los actores de la cooperación internacional cada vez están desarrollando más programas en la línea de sembrar la semilla o sea en los más jóvenes hay que apoyar esa iniciativa de ese modelo de se lidera lucha por tus ideas avanza por ellas y intenta localizar los recursos necesarios para poder realizarla y se está trabajando mucho la cuestión de generar modelos es importante que las comunidades las mujeres tengamos referencias de decir ella lo ha hecho yo también puedo de acuerdo bien de mi contexto es una visión realista de mi comunidad y de las capacidades y oportunidades que enloje de la comunidad y que yo puedo aportar a este contexto por lo cual en general los modelos que se están desarrollando en este momento a nivel de apoyo a la participación económica van en esta línea sí que es cierto que aquí voy a poner una nota un poco crítica en la la definición de emprendimiento por parte de los actores de la cooperación internacional a necesidad en ese estado de tiempo hemos tenido un momento en el que hablábamos de emprendedores pequeñas y medianas empresas microempresas no quedaba muy hablábamos de innovación empresarial innovadores sociales ha habido un poco un creo que la de cada tema ha sido un poco la de cada en la que hemos estado experimentando y tratando de definir como diferentes actores yo lo he visto en naciones unidas que sea que ha creado sus propios laboratorios de innovación el penud por ejemplo ha creado empezó creando una red de laboratorios de innovación en 2011 para identificar y entender como organización a qué nos referimos cuando hablamos de innovación y se ha hecho un esfuerzo tremendo cuando hablamos de innovación innovación social innovación empresarial cómo exploramos nuevas metodologías y luego ya las aterrizamos en los proyectos que hacemos que van destinados a equis públicos y tratamos de realmente saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo que es clave en este sector las onejes también están tratando de aportar nuevos modelos de cooperación de colaboración con el sector privado que es un elemento del que mostraría rápidamente pero me parece que es la asignatura pendiente de todo el sector de la cooperación como realmente articular esas alianzas multiactor de las que hablamos en el objetivo 17 de los ODS en las líneas actuales de San María es seguramente un punto muy importante dentro de la cooperación a continuación nos acompaña Elena Pérez que a su ella es responsable del área de diseño de proyectos y cooperación internacional de la Fundación Canaria Radio ECA con más de 13 años de experiencia gestionando proyectos internacionales en diversas instituciones como el vicerrectorado de internacionalización y cooperación de la Universidad de Las Palmas el clúster de transporte y logística de Canarias la Fundación Iberoamericana para las industrias culturales y creativas licenciada en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid tiene un MBA en gestión internacional de arte y es un negocio internacional de negocios internacionales experiencia también muy relevante en el diseño y la impartición de educación formal y no formal sobre gestión captación de fondos de emprendimiento y marketing en las industrias culturales y creativas asimismo trabajó como consultora en materia de internacionalización de empresas y administraciones públicas en Canarias participando en el diseño e implementación de estrategias internacionales de marketing online para la plataforma canaria island ha en los últimos seis años ha adquirido una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos y gestión financiera de proyectos de capacitación en el ámbito de la educación superior y la educación para adultos implementando conocimientos adquiridos gestionando proyectos de diferentes ámbitos ya sea investigación innovación internacionalización emprendimiento arte digital ecoturismo integración sociolaboral de colectivos vulnerables sensibilización medioambiental y o educación para adultos tanto en el marco de programas europeos para financiación público-privadas a nivel regional y nacional Elena primero dame una visión de qué es la Fundación Radio ECA porque creo que es interesante contextualizar y que ahora posiblemente más que nunca tiene una cabida a la hora de entrar como proyectos de cooperación internacional con África desde Canarias Bueno buenos días Carlos es un placer estar aquí hoy antes de nada me gustaría dar las gracias por esta invitación a participar en este panel y este encuentro que bueno que pone en valor el talento y liderazgo femenino en un momento muy innecesario no como es la post pandemia como responsable del área de diseño de proyectos y cooperación internacional bueno pues voy a hablar de la actividad educativa que realiza la Fundación Canaria Radio ECA en la región de África Occidental que es especialmente relevante en el marco de este panel ya que tiene un enfoque dirigido al empoderamiento femenino y dar respuesta a los actuales retos socioeconómicos y políticos del continente vecino por un lado a los riesgos de retroceso educativo y económicos agravados por el coronavirus y por otro a aquellos relacionados con los derechos de las mujeres y la igualdad de género que también se han visto mermados en estos tiempos como pueden ser matrimonio precoz, embarazos no deseados o inclusive la mutilación femenina trataré de ser breve pero por contextualizar y en especial para aquellos que no conocen la Fundación Radio ECA es una institución educativa en concreto un centro de educación a distancia para adultos que cuenta con una radio propia para dar voz a la ciudadanía y un centro de acción social y cooperación internacional. Fue fundada en Canarias en 1965 y desde sus comienzos Radio ECA utiliza la tecnología, la radio en sus inicios o las TIC actualmente para hacer su labor educativa. Tiene un sistema propio de enseñanza, en el sistema ECA, en el que sincroniza material pedagógico, la clase grabada o podcast y la acción tutorial personalizada. Bueno, estamos presentes en las siete comunidades autónomas pero del mismo modo a través de alianzas institucionales Radio ECA también está presente en América Latina y África Occidental. No sé si quieres te cuento un poquito más de nuestra actividad en África Occidental. Sí, sí, sí. La cooperación internacional ha sido siempre un pilar fundamental en nuestra actividad. Entonces, en África desde los años 90 se han venido desarrollando proyectos educativos de alfabetización, de educación básica, la formación profesional, idioma, así como sensibilización en temas diversos como salud, higiene o seguridad alimentaria. También medio ambiente, recientemente. Hemos implantado estos proyectos en Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, en países como Angola, Cabo Verde y actualmente este año también iniciamos nuestra andadura en República Democrática del Congo, menos poco. Y estas acciones formativas se han llevado a cabo gracias a la financiación de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas la ESID, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Canarias y otras entidades público-privadas. Y desde hace años también es posible gracias a los fondos de cooperación territorial Interreg-MAC, que como todos conocemos son destinados para las regiones de la macronencia. Estos proyectos son los que nos han permitido trabajar con nuestro sistema ECA de educación a distancia a través de la radio, tal y como lo hacíamos allá en los 60, en Canarias, también en África. Nos han permitido crear puentes con África y seguir llevando a cabo nuestra vocación, que es la de mejora de las capacidades y condiciones de vida de las personas más vulnerables a través de la formación, y en especial de las mujeres sin formación académica, mayormente analfabetas, de África Occidental. Digamos que nuestro sistema educativo, a través de la radio, allí también se ha convertido en un sistema, digamos, alternativo al sistema presencial. Perfecto. Elena, tengo que cortarte. Muy bien. Muy interesante, la verdad. Tengo, bueno, seguidamente nos acompaña Tamara Silva, que viene como emprendedora y licenciada en Derecho y cofundadora de la Conexao Lusófona, que es la red global de jóvenes de la comunidad de países de lengua portuguesa. Y a DINE, que es la African Diaspora Jones in Europe. Actualmente trabaja, además, en el departamento jurídico de la Organización Mundial de Turismo. Sin embargo, en este caso, hoy la tenemos presentando un proyecto que tiene muy interesante en Derecho, como emprendedora, y que aprovechando esta ventana nos comente, pues, tanto el proyecto como quizás alguna dificultad o experiencia que achaque a la condición de emprendedora femenina en un país donde también si puedes aportar la idea esa que hemos comentado de los progresos que hay en tu país, en tu opinión, ¿no?, referente a la cooperación territorial. Sí, bueno, yo aquí a nivel de cooperación territorial, desafortunadamente con respecto a mi país, lo que tenemos a nivel gobierno-gobierno, en la práctica no hay una cooperación activa, más bien la cooperación entre el gobierno y organismos internacionales, como la Fundación Radio Esca, por ejemplo. En sus contribuciones, en este caso, en el empoderamiento de la mujer, a través de lo que decía Elena, mi proyecto va más o menos en este sentido, porque nosotros tenemos un producto que es el anacardos y nuestra idea es criar una fábrica de procesamiento de anacardos donde las mujeres van a tener un papel fundamental en todo lo que es la gestión de la fábrica. Para que tengáis como una idea, en Guinea Bissau es de los países, de los mayores productores de anacardos a nivel mundial. Y pese a todo esto, y en general en África, la tarea de procesamiento que es como pelar y limpiar los anacardos, son hechos predominantemente por las mujeres. Y sin embargo, existe como una evidencia muy clara que la mayoría de las plantas de procesamiento en África están encabezadas por hombres. Y la mayoría de las plantaciones de anacardos son propiedad de hombres. En esa desigualdad, en la cadena de valor de anacardos, mostran que las intervenciones políticas en este aspecto es necesaria. Y el enfoque de género para incluir las medidas que fortalecen el papel de la mujer en esta cadena es muy importante. Y en este sentido, lo que yo pretendo con mi proyecto es montar esta planta de procesamiento de cajú, donde serán las mujeres quienes llevan el peso principal del proyecto, que pretende en este sentido tener un impacto real en las mujeres, a la vez que proporciona riqueza a mi país. Y el objetivo es procesar directamente el cajú en mi país. Y no que sea el Vietnam u otros países que hacen ese trabajo. Porque en África lo que tenemos, las dificultades que tenemos ahora mismo, es que no tenemos condiciones a nivel de exportación de este producto, porque los demás países como Vietnam, India, Tanzania o Brasil, que tienen esta estructura, compran a nosotros, pero claro, al venderlo a Europa, venden con su sello, como si fuera en su producto. Y yo lo que pretendo es con esta fábrica, que las mujeres con la formación que vayan a recibir y con las condiciones que la propia organización va a crear para las mujeres seleccionadas, crear un mecanismo, tanto a nivel gubernamental como a nivel privado, que estas mujeres consigan acumular experiencias necesarias para progresar, no solo dentro de la empresa, pero también que consigan atender a puestos de mayor responsabilidad. De forma directa, pretendo en los primeros años por lo menos tener a cargo 100 mujeres para este proyecto piloto y a la vez que no vamos a desarrollar este proyecto, vamos a intentar crear una cooperativa de mujeres que sean proveedoras de la empresa en la recogida de castaña y que ayuden igualmente a recoger la cáscara que hay en el suelo de otras fincas, porque la cáscara también nos va a servir para generar energía. En eso quiero tener un impacto y proporcionar un impacto real en la riqueza de las mujeres en mi país, por ejemplo, para que ellas de alguna manera consigan tener una independencia no solo económica, pero también laboral. Y hoy en África es cada vez más necesaria e importante porque las limitaciones que las mujeres tienen en África, reducida al factor de que están destinadas a los cuidados en la casa, es importante que nuestros gobiernos nos posibiliten herramientas y herramientas que nos permiten un poco ganar esta independencia. Y yo con esto quiero poder ayudar, no todas que no serán posibles, pero gran parte de las mujeres que logren por lo menos alcanzar esta independencia que les va a permitir en un futuro garantizar un poco lo que es lo mínimo necesario por una convivencia en una sociedad justa, y egalitaria para todos. Como última invitada, pues tenemos a Lara Ferrero. Ella desde el 2010 es profesora e investigadora en la Universidad Jean-Payet de Cabo Verde. Lara Ferrero Gómez se considera una ciudadana del mundo, haciendo de su vida un viaje por diferentes países y culturas desde el mundo de la ciencia, es doctora en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y se ha dedicado a la docencia y la investigación en el campo de la salud desde los bichitos, ya veces bacterias y parásitos, hasta los mosquitos, pasando por laboratorios y universidades en Alemania, Brasil, Italia, España y Cabo Verde. En este último lugar, encrucijada entre estos tres continentes, donde con otros profesores creó el grupo de investigación de enfermedades tropicales, el JIT-Payet, y donde después de casi diez años de camino, es considerado dentro y fuera del país por su labor en la investigación aplicada al control de los mosquitos transmisores de enfermedades. Una de las preguntas que yo tenía, Lara, tú que conoces bien además la parte de cooperación desde el punto de vista del laboratorio y el punto de vista de campo, de trabajo de campo, además en muchas partes del mundo, nos puedes dar primero unas pinceladas para que te pueda entender alguien profano de la materia, como puedo ser yo, cómo es esa investigación aplicada al control de los mosquitos transmisores de enfermedades, es un poquito, a ver cómo lo puedes comentar, y cómo es la parte científica, emprendedora, las posibles dificultades que te puedes haber encontrado, y sobre todo la curiosidad, ya para terminar, cómo la cooperación territorial, en este caso, que has tenido que estar tratando con distintos países, pero, ¿cómo te ha llevado a irte a cabo ver? Es decir, ¿has tenido que salir, y esto es una curiosidad casi personal, como esta emprendedora científica que han tenido que salir del país para encontrar la solución, o digamos, una forma de vida, o realmente es porque, tal y como dice, hay una ciudadana al mundo, y bueno, y te gusta ir caminando por todos estos lugares por los que has estado. Vale, bueno, quería primero agradecer a Carlos, a Carlos Gutiérrez, el cabildo de Fuerteventura, y también el director de AFRIMAC, y también quería agradecer a Virginia Sánchez, de una persona importante, porque fue la que me puso en contacto con AFRIMAC, y de hecho con el Women Impact Summit. Y después de decir eso, bueno, has tocado dos puntos que me gustan mucho, mis bichitos, los mosquitos, que los adoro, aunque nos causen enfermedades, y otro, la capacidad de superación que creo que todo ser humano tiene, pero que muchas veces las mujeres, debido a su situación en la sociedad, quizás un poco más difícil, nos ayudan a salir para frente. Y hay un poco de todo en esa historia, yo quería comenzar por lo que me has preguntado al final, que sería la cuestión de la importancia de la cooperación interregional. La cooperación interregional es maravillosa, por lo menos en nuestra área de la investigación y de la ciencia, porque nos permite desde Cabo Verde, un lugar que no aparece en muchos mapas siquiera, hacer proyectos con personas que se encuentran en Albania, trabajando con mosquitos donde hace frío. Y ustedes me van a decir, ¿y eso cómo es posible? Pues eso es posible a través de la cooperación interregional, en nuestro caso con el proyecto IMAAD, una red grande, en la que principalmente con dinero europeo, perdonen mi portuñol, con dinero europeo, se intenta buscar soluciones para uno de los bichitos más peligrosos del mundo, que es el mosquito. El mosquito después del hombre es el segundo animal más peligroso, el que más mata después del hombre. Después de nuestras guerras que nos montamos. Entonces ya se pueden imaginar. Pero sin embargo, no se le ha dado nunca mucha atención. No se le ha dado atención porque normalmente en investigación se gasta mucho dinero en la parte final, que es la enfermedad, pero en el caso de estas enfermedades transmitidas por vectores, en las que es muy difícil tener tratamientos y vacunas, lo que tenemos que intentar es parar la transmisión, es decir, controlar los mosquitos. Entonces, en ese sentido, la cooperación en nuestro trabajo es muy importante porque en un lugar como Cabo Verde con medios limitados, nosotros tenemos los problemas, tenemos los mosquitos, tenemos las enfermedades, pero podemos contactar con la tecnología, con el conocimiento de otros sitios, invitarles a que vengan aquí y juntar todo y conseguir soluciones. Y es un poco lo que estamos haciendo ahora. En relación a cómo veo yo la situación de la mujer en la investigación, en la ciencia, bueno, yo me imagino que podría contar mi vida personal, pero no tiene gracia, porque seguro que hay muchas mujeres que lo han tenido duro por el camino, pero yo creo que hay un poco de todo. O sea, a mí un hecho importante que fue el querer investigar después de la licenciatura y darle la beca para hacer el doctorado en mi universidad en Sevilla a otra persona simplemente porque era más guapa, más bonita que yo con el catedrático, pues me hizo salir a la Autónoma de Madrid, lo que fue algo mucho mejor de donde estaba. Y bueno, pues de ahí me fui a Alemania, una realidad, más que una cuestión de género que también lo había. Yo fui a trabajar a Alemania, teóricamente, es uno de los mejores sitios donde puede una persona que le gusta trabajar con bacterias muy, muy patógenas. Y cuando llegué allí fue el peor sitio donde vivía hasta ahora, porque aparte de que no me gusta el frío y me costó ambientarme a la vida allí, me encontré un laboratorio llevado por un indio en Alemania, entonces se puede imaginar un indio en Alemania ha tenido que pasar por encima de mucha gente. Donde por encima de todo estaban los hombres indios, después estaban el resto de los hombres, después estaban las mujeres alemanas y después estábamos el resto de las mujeres. Pero no fue solamente eso, como digo, eso fue uno de los detonantes junto con otras cosas que me hizo ver que no me gustaba ni la forma de vida a la que iba a España, que era seguir un poco lo que había en Europa, ni la forma en que se estaba haciendo investigación. y salté a Brasil y encontré mi lugar en el mundo, Salvador de Bahía, que está allí. Y bueno, allí estuve trabajando cinco años y también en este caso con otras enfermedades, con la ismania y bueno, aparte de las enfermedades, encontré un mundo rico a nivel social, me dediqué bastante a la parte social y me tuve que ir en algún momento porque ya no tenía trabajo, ni dinero, ni papeles, y esas cosas que ocurren cuando uno es inmigrante y decidí volver a España pero no conseguí trabajo en España y acabé en Italia. Ya estaba más cerca y de allí me fui después a Mallorca cuando acabó el trabajo allí siempre la investigación. En Italia estuve con enfermedades en niños que tienen enfermedades raras y en Mallorca encontré el Neso un poco para Cabo Verde. Estuve en la universidad trabajando con un grupo en controles de mosquitos que en este caso el control de mosquitos no siempre es por enfermedades en las palmas de Mallorca era por la cuestión de los turistas. A los turistas no les gustan que les piquen los mosquitos y la universidad estaba haciendo un proyecto para mantenerlos a raya. Entre tanto yo siempre tenía un interés por trabajar en esas enfermedades no tuve el momento antes y decidió bueno, cuando esto se acaba que era un trabajo corto ¿qué voy a hacer? No quiero quedarme en España porque no tuve posibilidades de integrar en ningún grupo de investigación. Fui allí a trabajar con una beca Torres Quevedo a un parque tecnológico pero también vi muchas cosas que no me gustó y como mi interés en el mundo no es el dinero pues me fui allí y dije pues me voy a África a ver si puedo hacer alguna cosa interesante allí y así mandé currículum a diferentes universidades de lengua portuguesa y acabé en Cabudeo. Eso fue un poco la historia de cómo llegué aquí. pero yo quería yo quería realzar al nivel de las mujeres y al nivel de la cooperación dos cosas ¿no? La cooperación es muy importante en Cabo Verde muchísimo porque Cabo Verde aparte del tema del aislamiento que las mujeres pueden tener por sí tiene el tema del océano no saben lo difícil que es salir de aquí y menos en tiempos de COVID cuando uno pisa el continente grita de alegría como me pasó a mí cuando salí de aquí fui a Lisboa entonces la gente que está muy aislada las mujeres son un motor importante creo que con el grupo nosotros estamos a potenciar a las mujeres que son muchas estudiantes en el área de salud y que normalmente no tienen puestos de gestión y de poder entonces muchas entran en nuestro grupo Cabo Verde sí tiene una cantidad de recursos humanos bastante fuerte pero las mujeres no tienen capacidad de entrar en puestos políticos ni en puestos de gestión y eso sigue sigue siendo un problema entonces creo que que con el grupo llevado por una mujer además en este campo el campo de la entomología que normalmente es un campo más de zoologos de hombres esas cosas pues quizás pueda tener un impacto el trabajo que nosotros hacemos tú dices ¿cómo eso se puede aplicar? es por eso que me gustan tanto los mosquitos porque puedes hacer de todo tú puedes ir al campo tú puedes ver dónde están los mosquitos tú puedes encontrarlos tú puedes estudiar su hábitat tú puedes ver su diferencia te lo llevas al laboratorio y después por ejemplo si son resistentes a insecticidas y si son resistentes a insecticidas le dices al gobierno señores que no es un problema grave la última epidemia que tuvieron de malaria es porque no están matando a los mosquitos y están rociando insecticidas por toda la ciudad y estropeando el medio ambiente aquí hay un problema y es que la ciencia no va a la par que la política entonces nosotros intentamos traer evidencias muy claras a nivel local los diferentes problemas que hay con estas enfermedades pero las políticas van después entonces la única forma que tenemos como herramienta es acabar nuestro trabajo en publicaciones eso también es difícil porque hay una hay realmente también una desigualdad a nivel de publicaciones en la investigación porque muchas revistas piden muchísimo dinero para publicar algunas tienen posibilidades de publicar los países que están en otras regiones como por ejemplo en África hay un mapa por ahí muy interesante si ven el mapa de las publicaciones científicas en que África acaba siendo un niño fin niño al igual que con el cayú en quien he avisado con la ciencia pasa lo mismo todo el mundo viene a África para llevarse los mosquitos para llevarse las plantas para analizar a sus poblaciones pero después las publicaciones están fuera y esas publicaciones son importantes para participar en estos proyectos regionales entonces un poco quería dejar ese mensaje se puede hacer investigación en África si el papel de la mujer es importante porque en estos países la mujer empodera la sociedad pero se le limita cuando tiene que llegar a la escala de poder entonces es importante empoderar a las mujeres como ya fue dicho mi experiencia es una simple experiencia como la de otras mujeres que puede haber por ahí tengo la suerte de estar aquí en Cabo Verde y les invito a todos a que puedan ver todo lo que he contado y más en la realidad bueno ya con esto ya me despido les doy un saludo a todas las personas a los participantes que están escuchando este este panel y nada muchas gracias a las cuatro y con Hello, this is Maika, the co-founder of Heroica. First of all, I want to say hi to everyone. Thank you for being here with us today. I'm super excited that everyone is here. Oh, Irina, stop it. You are the best in social media. We have to give a big applause to Irina, for sure. Hi, Carola. Ethel, good to see you too. Betty, Lara, it's a pleasure to see all of you. Let me see if I can start my video now. Oh, yeah, I'm here. Hey, everyone, how are you? Super happy to see all of you. First of all, I just want to say my apologies for the issues with interpretation today. If I'm brutally honest, and that's why I wanted to talk to all of you, because from the Women Impact Summit, we've been always super honest to everyone. It has been really challenging to put all these five days together for all of you. And I understand that we had some issues that were beyond our control, but we are taking notes, I promise you, and all our team promise you that we're taking notes, and we'll come back next year with all the right issues. And we will be listening to everything that you have to say so we can make this better. We're always learning. And that's why we love all of you, because you give us the right support to do this. So I just wanted to pop in for a second and say hi to everyone and let you know about different things that are going on today. I know that there have been two panels where people haven't been able to actually to find out what's going on. One of them is regarding the AfriMac program. It's a program that has also European funds are trying to help on the west side of Africa, many women entrepreneurs. We will put you in contact and we'll give you the right information for those that are interested in these programs. Also, I know that they're going to be extending it to other parts of the region. So we will post that information for sure on the website. And please get into our Instagram, because you know that Sweet Irina is going to be there asking, you know, giving response to all your questions and also we'll be keeping this conversation and trying to figure out what kind of information is missing for you and we will make it available. OK, the other thing that I wanted to say to all of you is that can we get recording for the whole week? Of course, of course, we will. We will. I promise you, we will post it and we will send it via newsletter, via Instagram and so on. I've seen also that many of you have amazing, amazing projects and I would love to see them at Heroica because I check every day for projects at Heroica and I contact many of you asking for your needs and how to best put you in contact with people that might be interested in your projects. Also, please check out for other projects by interest or by needs. And you will see that there are many women working in a similar field and maybe you can share experiences and also share resources. We are also going to be giving you and featuring many of the projects that are in the platform in the next upcoming months. I also guarantee you that we're going to be preparing also certain events, networking parties, also some some events that are going to be towards certain workshops that you have already asked us for to do. So bear with us a little bit because our team also needs to rest a little bit. But I promise you that we will provide all the information to you. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Thanks again to Vanessa, to Laura, to Ashley, to Martha, also to Rick. They have been a big, big, big support. So thanks again to all of them. Also to Irina, that she's here with us. And also to Pino, that she has been also helping us out a lot from the association, the Heroica Association as well. You love... Last thing that I want to share with all of you. I'll be back before we close this day because I really want to share with you that we need your help to prepare the summit for next year. And I can't wait to hear what kind of panelists you want to see or what kind of issues you are interested in. And we will be starting to open the big open call that we have for projects even sooner. So we're going to start contacting you even earlier and even making you participate in different events that we are going to have line up next year. Okay? That's also another promise that we're going to keep. Okay? Oh, thank you so much for everyone, for all your love. Really, it means a lot. It means a lot. And I also want to share with all of you a tiny secret. You know, when I started Heroica, I also started it with what I always say, Lola's diaper fund. Lola is my daughter. So with the money that we had for her diapers, we continue actually being sustainable for this project as well. And now we are really happy that we're able to get certain sponsors to bring all this week to all of you. Okay? Thank you so much for everyone, for this support. It means so much to all of us. And on behalf of all our team, our sponsors, community partners, thank you, thank you, thank you. Anyway, I'm going to be quiet now because soon we're going to start with the Academy of Women Entrepreneurs, our projects, and I'm super excited to see them. I'll see you later. Thank you. And I'll see you later. I'm going to be a heroica, with a lot of gusto, from the beginning of Canada, the first steps. And to know that now we can extend to Africa, it's phenomenal. So let's go to Robin Holzhauer, from the team AWE, who will tell us what is this program of entrepreneurship, and will present to the participants of this same program AWE for Africa. I'm sorry for you if my pronunciation is not at all, it's not my intention, but I recognize that the names for me are a little difficult. Pero así vamos, dentro de este programa, desde Nigeria tenemos a Bolup, a Deibigi, que es founder of Cotton Loops. Desde Nigeria, Wadab Oundije. Desde Sudáfrica, a Chantel, the brand founder of Buttercup Farmhouse. Desde Malawi, Lucy Souksmuskwa, founder and CEO of Interbay Guambino Maternity Clinic. Desde Senegal, Adidiadoutou. Diethou con Dietmuxur. Disculpen de verdad mi pronunciación, pero estoy encantada de que tantos proyectos interesantes vayan a ver la luz desde África con ese Academy of Women Entrepreneurs. Vamos a escuchar, como digo, a Robin para que nos expliquen qué consiste el proyecto y dar paso a estas queridas amigas de África con sus proyectos de emprendimiento. Un honor para mí poder presentarlas. Hola, mi nombre es Robin Holzhauer y estoy con la Academy for Women Entrepreneurs en Washington, D.C. I'm so excited to be here today at this conference. Even more excited that you guys are going to be able to meet five of our graduates from our program, the Academy for Women Entrepreneurs in Africa. It's very exciting because these women really represent what you are and what you can be. Before we get to them, I'm going to just take a minute or two of your time to explain what the Academy for Women Entrepreneurs is so you have a greater understanding of what these women share. The program, the Academy for Women Entrepreneurs, is a program that gives new entrepreneurs the knowledge, networks, and access to begin or scale up their business. They do this in two ways. First of all, the women, together as a cohort, take the Dream Builder course. This is an online course designed by the Arizona State University and funded by Freeport McMoran Foundation. They learn skills here such as bookkeeping, making a business plan, digital marketing, etc. And then we have localized content. We build, depending on each country, upon the themes in Dream Builder. And then we also do specialized content that help the women in that country overcome any kind of hurdles they might face, whether it's how to register a business, whether it's how to publicly speak about your product or your business to investors or the media. We do all of these things. So let me take a brief second to share my screen and show you a little bit about the success that we've seen from our program. We did a survey of 1,000 of our graduates, and we found that since participating in AWE, 74% reported increased revenue. We saw nearly 30% hire new staff, and we saw these other changes. We had 10% move to a larger space, 32% increased their sales. We really saw a lot of bottom line success for our women. But it's more than just bottom line success. We've also seen a lot of skills increase. People felt more self-confident. They felt more confident in sharing their story. Their ability to plan for the future and time management. So all of these skills are also part of the Academy for Women Entrepreneurs program. And our women in Africa also are lucky enough to be partners with the U.S. African Development Foundation, which gives grants to select graduates of AWE to help them with their programming and their growing of their business. So this is also a main goal of the AWE or the AWE program is being an inspiration to other people. And this is what our five women are giving to you today as well. If you're in there thinking, I'm not sure I can do this. I'm not sure if I can expand. These stories are going to show you that you can do it. And if you're looking to invest in someone who can do it, our AWE graduates are the people you want to meet. So I am going to stop there and allow the women to speak for themselves. It's going to be great. Thanks so much for joining us today. Hi, how's everyone doing? I'm excited to be here at the Aroika Summit. Super stoked. My name is Bolupe Adebi. I'm Nigerian. I have a business in Lagos, Nigeria. So I'm the founder at Cutting Loops. Cutting Loops is a fashion manufacturing and retail brand. We're headquartered in Lagos, Nigeria. I started the brand in June 2018. And since starting the brand, we have our own factory. We're currently in six locations across Nigeria and across Africa. Our mission is to ethically utilize local resources, local African resources to achieve global retail success. So basically, I'm on the AWE, Academy for Women Entrepreneurs. And this is up to me to scale my business. So I've always wanted to have a manufacturing business, to be in fashion. And if you're from Nigeria or from Africa, we're big on social events and whatnot. So I was looking for a way to work with my passion, impact people, create impact globally on the environment, on people, and, you know, create employment and, you know, still follow my dream. And thus, Cutting Loops was brought. So I'm in the store right now. One of our stores, one of our eight. So we make all black and white clothes. So all our clothing is in black and white. And since we started the branding, so we're about three and a half years in now, we've won a few grants. We've won grants from the USADF. That has helped us to scale our business. We're a social impact brand as well. So we train girls in senior secondary schools, public senior secondary schools across the country. We train them, we upscale them in vocational, educational, social, life skills. Our goal is to train 10,000 girls by 2025. Till date, we've done over 2,500. We are very excited. We love our girls. You know, they're working. So after training them, we put them in employment. We give them small business grants. Some want to go into fashion. Some want to go into tech. Some want to go into other vocational things. You know, just African girls, girls from around Nigeria. We hope to scale to Africa by after 2025. So basically, that's what we do. I'm very excited to be on the panel, to be sharing my story. People always ask, so what are some of the most notable things you've done? For me, I think more the girls. But in terms of what we've done with our business, in three and a half years, we now shift to over 19 countries across the world. So that's Africa and then other places around the world. But we've sold over 30,000 units of our products. And we're looking to sell more. And, you know, we're just looking to scale the business. So thank you very much. This is us. I'll leave my information. You can connect with me on social or, you know, other channels that we have. Thank you. Hi, everyone. My name is Rako Dumide. I'm the founder of Udifood. Udifood is a food processing and packaging company here in Nigeria. We're into the processing of quality palm oil and Nigerian spices. My entrepreneurship journey started in 2017, when one of my colleagues said she was tired of getting adulterated palm oil because of this negative side effect it had on her health. And she asked, is it more possible for us to get quality palm oil? Of course, it was a question and a problem. But I knew that for every problem, there's a solution. So I went to my village. I come from the South South. We are well-known for processing good palm oil. And I went into the village and I asked, what is the challenge when it comes to getting quality palm oil? And one of the things I realized when I got home was the milling process. The equipment used were not modernized. They were the old ones that our parents had, our grandparents had used back then. And second, the middlemen were also known for adulteration. When they get it from the mill, they tend to adulterate it just to get more quantity and make more money, in which I see it as green. And I told myself, I can solve this. Then I found a mill that was to stand that I'm doing the right thing. I partnered with them. And that is how my journey started. I grew up in the online space. I did my marketing more on the online space. Then I attended AWE. And I was able to keep my books better. I had a better understanding of knowledge and other opportunities that I could get out from my business. And that is where we started the Superbunders. The bundle made it easy for women. I started Just Me in the company. But today we are going to 10. We have sent our product to almost seven countries. And we have over a customer base of over 2,000. Our product are NAFDAX certified. And we are in top supermarkets in Nigeria here. We also have distributors around. And with the help of AWE, I've been able to win the USAID grant, which I'm super excited. Because one of the things I got there was mentorship. And my mentor said, what is your greatest fear? I said, the sector I'm going into is known to be dominated by men, not women. And she said, we're going to go for it. We're a woman and you can do it. And of course, I can do it. And we started with the help of the USAID grant. Equipment have been gotten. The host community, the women there, are going to be working directly with us. And we are going to recruit them. We are going to train them. And we are going to let them know that if these men can do it, we can also do it and do it well. And we are putting together a cooperative where they can save. We'll give amenities to the people in the community. Good water, electricity, just to give them a better sense of living. And I'm so happy to go on this journey. And I once again want to appreciate AWE for the opportunity to go through the training. The mentorship most especially. And I tell every entrepreneurship, every entrepreneur, you need mentorship. Before you go into that business space, please get a mentor. And register for aid of programs like AWE. Thank you so much, USAID. Thank you for this platform. And thank you. And a shout out to all the women that are doing great and mighty things in the space. Thank you. My name is Indraka. Hi, guys. My name is Chantelle from South Africa. And I am the founder of a company called Buttercup Farmhouse. I'm also an AWE graduate. An AWE alumni, sorry. And I graduated in the year 2020 through the U.S. Embassy. I'm so excited to share a bit about my company and what we do. So here we go. Buttercup Farmhouse is an organic food and beverage consumer. We're mainly focusing on our prime product, which is the vegetable organic coffee. You heard that right. We blend coffee with vegetables. And then our end product is our organic coffee. Our coffee caters for people who cannot have any caffeine in their body. And this is due to many reasons. Most people, especially people in the sports industry, people who suffer chronic illnesses, cannot have certain types of caffeine in their body. And we came up with an innovative product that caters for people who cannot have any caffeine in their body. We do have a few testimonials on our coffee on people who get to have caffeine in their body and they have certain reactions. And with our coffee is being tested that it is very safe to have and it is a very good product to have because it contains a bit of fiber. It contains vitamin C and E as well as a bit of potassium for a little energy kick booster for on the go. Our coffee is also a beverage that you can replace as a light meal for your breakfast meals. So it's also a cup of coffee that fills you up. On our next slide, why I started this initiative is to mainly create more employment because of the lack of jobs that we are facing in South Africa. I also believe that young people who have no knowledge on the coffee industry are able to acquire more info and why I chose coffee and because coffee is a very big industry as well. And this is why I want to get more young people into the industry to create more knowledge and jobs for themselves as well. Our goals and services are very simple. We plan to lead and establish an organic food beverage and hope to franchise this globally one day. And if I just go a bit down, I have also ventured into smoothies and iced coffee in different flavors. I'm also doing wraps, organic wraps, focusing on the health sector. And we have our very famous hot beverage as well as vegetable ice cream. And if you would like to know anything or any more about our products, please do visit www.buttercupfarmhouse.co.za. And I am hoping to interact with a few of you after this. Thank you so much for having me and allowing me to share my journey with you so this far. Thank you. Thank you. And there is high and mid-need for family planning with 22% for married women and 52% to unmarried women. So therefore, Ushemperawabu no maternity clinic. So it has an opportunity to provide these services to people living within Mzuzu City and beyond in the northern region. So we provide two streams of revenue. We provide paid services and unpaid services. The paid services are provided to the people who are working or can manage to pay for the services. For example, vulnerable population, those who are not working or have got ultra low income levels. So we also do online consultation and we provide cervical cancer screening and immunizations to under five. So our volume proposition centers on provision of the quality care individualized one, but at an affordable price. So we provide outpatient services, including labor and delivery, antenatal care, postnatal care, family planning, and many more concerning sexual reproductive health services. So, so far since we started in 2019, we have had grants increment from 3% to 25%. And also with the grant that we received from the United States African Development Fund Foundation, we have managed to purchase the equipment of which we will use to cater for women who have got complications to do them the caesarean section. We also work together with the Minister of Health in provision to the other services, which we provide for free to the vulnerable population. So, so far we are targeting SDG number two for good nutrition, because we also do nutrition assessment to under five children. We are targeting SDG three, which looks into good health and well-being. And we are also doing SDG number 11, whereby we are providing job opportunities and making sustainable communities within our community. So our target population are under five, zero to five years old, youths, 15 to 49 years old, male and females. So that's our team. And those are our financial assists. We had had a grant. We have seen much impact in our organization because of the grant that we received through the USADAF. So currently we are there. And impact on our business. We are targeting other social impact programs that we are currently doing in our community. For example, we are giving health education to teenagers. We are providing cervical cancer screening to women. We are providing free family planning services to youth who are sexually active. And we are also providing menstrual hygiene methods. And so far, we are also training nursery school teachers in basic resuscitation skills. Thank you very much for your attention. Hello, bonjour. This is Hadija Diedu from Dakot Senegal, the founder of K-Consult. It is such an honor to take part of this summit today. So how did it start it? Our journey started with a young woman who for a really long time struggled with her identity, as well as finding a style that matches her. And for some reason, she felt the need to shrink and blend in, which impacted negatively her self-esteem and confidence, until the day she decided to embrace the journey of Hedra. Which led to Diyakomussul. So who we are and what do we do? Diyakomussul, which is in Wolos, a language spoken in Senegal, translates into Magnificent Headwrap. It is a brand that promotes the wearing of headwrap with traditional slash African local fabric. Our ability to combine both tradition and modernity brings a fresh and unique touch in your everyday style. Our brand addresses the difficultness to find a look that speaks to oneself. The style that allows you to be expressive, to feel at ease in your own skin, to boost your self-esteem and self-confidence. Our mission is to celebrate women, regarding their race or religion. Most importantly, bring to life African culture through headwraps wearing, and the cloth, colors, and patterns that we use to make them. Taking into consideration women needs, we provide the style that matches the individual in the environment in which they evolve, and allow them to embody it and tell their own story. In that same spirit, we make sure that our product do not damage your hairline, knowing that it is something that most women struggle with. And as you may see, these are some styles that one can easily wear in professional settings, in university spaces, as well as indoor and outdoors activities. Our journey started a few months ago, thanks to the AOWE program, the Academy for Women Entrepreneurs, which provided the space, the time, the resources, and knowledge needed to turn a business idea into an actual business project, once again, my name is Hadeja Jeju, founder and CEO of Jefonsol. Please feel free to reach out anytime. And as we love to say, from a queen to queens, here's your crown, wear it. Thank you. Well, we have arrived at the last day, the last day of the Women's Summit, and this wonderful day dedicated to Africa. As I say, I feel like it's a honor to be the master of ceremonies of this last day of the Women's Impact Summit, and specifically dedicated to Africa. I want to remind you that I am a mentor of empresaries and entrepreneurs that I have more than 10 years developing my business in this area, that I accompany them and I teach them in abilities, in tools, communication, leadership, and talent. I also am a communicator and a writer. At this moment, I am a president of an association of women's empresaries canaries, which is called ACM Canarias, and a ambassador of SHE, Hispanic Empires for Canaries. And from that place in which I am, and from my position, I want to thank Maika and Pino, a Heroica, for giving me a place always in the Women's Summit every year. And also, I want to thank you again for this wonderful Women's Summit virtual of this year, where we have included panels like Asia and present the AWE Africa, which I feel very honored of having been able to present and have listened to these wonderful projects. So, don't forget to be aware of this B2B platform in which you have been inscribed, give the opportunity to create these synergies. No se lo lose. I think it's very important to keep establishing lazos because, really, the market is the world for the entrepreneur. I work with this. And the market is the world. So, the alliances, the synergies, the network intelligence, the connections, the emotionally intelligent, are very important. So, I invite you to keep aware of everything that is done in this platform, of what is done in Heroica and the next Women's Impact Summit of 2022, which is sure that will be full of many wonderful panels maravillosas paneles y acción de emprendimiento enfocado a ese desarrollo mundial del emprendimiento femenino. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Hello, everyone. Before we wrap up this amazing week, I just wanted to pop in again and congratulate, of course, all the presenters and all the projects that we had today, all the women that presented their projects from Heroica, thank you so much for the work that you're doing in Africa. To all the women from Awe that we're seeing them here, hello to everyone. Hello to Marianne, to Robin, to Volupe, to Uduak, to Chantel, to Lucy, to Candidiato. Congratulations on the work that you're doing. Thank you so much for sharing your work with us. It has been a very exciting week and I must confess that I'm sad because we're not going to see you again tomorrow. It was getting kind of the norm to say I'll see you tomorrow until the next day but I guarantee you that we already started working for next year's summit and for that I have to ask you to contact us. Let us know, as I said earlier, what kind of panelists, what kind of topics you are interested in. Let us share your work through Heroica.com. List your project over there. Let's continue the conversation during this year. You know that we are always in Instagram. Check us out at Heroica's with an S at the end and you know that we're always there answering any questions. We will share all the content and the recordings as well with all of you and as I said, I want all of you to take over and help us bring you a better summit next year. So please send us all your comments, your ideas, your dreams, share with us whatever you want to start and what you would love to see. We're here for all of you and I can only say and really from the bottom of my heart and on behalf of all our team, thank you, thank you, thank you for all the love and all the support. Of course, I need to also thank and you know I'm getting older so I have here my tiny list. I need to thank a lot of people that work for making this summit you know happen. So I want to thank our sponsors and organizers Proesca, Casa Africa, Cabildo de Fuerteventura, of course, the Heroica team, Irina, Pino, I mean, thank you so much. I also want to thank our production team, Vanessa, Ashley, Laura, also Marta and Rick. Thank you, thank you so much for being there for everyone. I also want to thank our community partners, DW, Wonder Woman Tech, Change Catalyst, Start Out, California, Spain Chamber of Commerce, Pretty VC Club, Open Value Foundation, Emprende Club, Mujeres Portadora, Re People. Also, a special thanks to our team and the panelists, all the panelists that were doing all this week, thanks to Amelia, Doreen, Robin, Marianne, and Manny for all your support. As you know, this year, we were celebrating the work of women creating impact in their communities around the world and we will continue celebrating all of this in future editions. For that reason, I can't wait to see and hear from you and see your projects and let's continue this conversation. Three things that you need to remember and I will remind you again, register your projects in Heroica. We'll be in touch through the platform. Register to the B2B. The B2Bs are going to be open until November 30th. I promise that I will also pop in and see how's everyone. Okay? And also, we will post all the information from the summit in the website. We're going to be asking all the panelists and speakers to put their information to send us via email all the information so we can share it with you. Okay? And I don't know if I'm missing anything. Oh, yeah. Stay tuned for the recordings. We will let you know in what YouTube channel we're going to be posting those. I already know but, you know, I have an idea but we will let you know about that. Okay? And please work with us because we want you to be part of this summit. This is for you. And on another note, I just want to let you know that this year I'm super happy about this. 60 projects presented during the summit. So, I'm more interested in seeing more and more projects being presented in future editions because you are the ones that are actually inspiring us to do the work that we do. Thank you. Thank you so much from our heart to yours. Thank you. See you next year. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.